¡Vamos libre! ¡Vamos a ganar! ¡Y solo es mal conjunto! Llevarse alguna foto, algún recuerdo, y mirar un poco también los autos de cerca. ¿Cómo se ve la final? Bien linda, es una gran definición. Creo que se ha implementado este sistema de play-off que hace que siempre se llegue con varios candidatos a la definición y eso es bueno. Por eso obviamente vamos a tener un autódromo lleno de público porque la definición va a ser apasionante, muy expectante, obviamente entre los candidatos que llegaron a esta instancia. Y bueno, ojalá que gane el mejor, ¿no? Por algo han hecho muy bien las cosas a lo largo del año y ojalá que lo gane el que mejor pueda cerrar el día. Muy bien, bueno, unos saludos a los lectores de pronto, por favor. Mándame un gran cariño a todos los lectores de pronto, a todo lo que hacen pronto y bueno, gracias también por estar. Muy bien, nos vamos a asustar un poquito el auto de Gaby. ¿Qué se hace, Sebas? Bueno, es un paso final. Para mañana. Me deseo muy felices de dieta, feliz de viaje, feliz de nuevo. Bueno, espero que para todos te vea Rai 2018 excelente. Y para mí también, bueno, solo para ellos que vienen.